¿Es posible que algún país como Rusia o Estados Unidos o China tenga un submarino invisible a los radares como un B-2? Eso lo pregunta Yari Ruiz. Yo, por encima del submarino SeaWorld, no tengo certeza de que haya un submarino más peligroso que ese. Hasta ahora lo que tenía entendido es que era el submarino más silencioso que existe en el mundo, casi poniéndola a equiparar de que es tan silencioso como un submarino clase Virginia amarrado a un puerto. Pero como te digo, o sea, aún así estoy dándote ese punto. No sé nada de China. Bueno, yo tengo algo mucho más amplio. Todos los submarinos son furtivos. O sea, es la principal ventaja de un submarino. Si no sabes dónde está, no le puedes disparar y te puedes disparar a ti por sorpresa, a tu armada o a tu país si tiene misiles con cabezas nucleares. Todos los submarinos son furtivos. Así que no se pueden detectar y aún es así que cuando un submarino se entera que es detectado, tiene que volver a la base. O sea, tiene que volver a la base. O sea, su misión falló. La función número uno de un submarino es ser furtivo y estar ahí para cuando se le necesite. Así que no es que Rusia, China o Estados Unidos puedan hacer un submarino furtivo. Es que tienen submarinos furtivos.